Vamos a llamar en vivo al ganador del Fiat Kronos que compró mi guía digital Al ganador de la moto y lo voy a filmar para ustedes, así les queda el videito en YouTube Ambos ya saben que ganaron porque ya hablé hoy por teléfono, pero vamos a ver que dicen, que cuentan Básicamente, que sienten de haberse ganado un auto a 0 km y una moto a 0 km Solamente por haber comprado mi guía digital para emprender, dale, chau Hola familia, ¿cómo andan? Voy a llamar en vivo al ganador del Fiat Kronos 0 km y el ganador de la moto Empezamos por el Fiat Kronos, acá está A ver, ¿qué me cuenta? ¿Cómo participó? ¿Por qué? ¿Qué le da esto de ganarse un auto a 0 km? Si es el primer auto, si no, si lo va a vender, si lo va a guardar, quiero saber todo, así que bueno, acompáñenme a verlo ¡Hola, loco! ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, crack? No lo puedo creer No lo podés creer Te estoy filmando acá, así que no te pongas nervioso y bueno, contame un poquito ¿Vos sos de corriente, me parece, no? Sí, de corriente, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí, yo escucho bien, ¿no me escuchás? Sí, sí, perfecto, perfecto ¿Qué onda? Sí, de corriente, corriente capital, sí ¿Estabas en el vivo? ¿Te llamaron? ¿Te contaron? ¿Cómo fue la enterada? Yo estaba de viaje, estaba en un pueblo acá a 200 km donde no hay señal No tenía batería y me ingresó un correo y yo decía el típico porque no era la primera vez que me llegaba un correo a Trucho La típica Y cuando vi que era el hola Nico Lorenzón, agarro y entro, cargué como pudo en Telegram y era verdad Yo no me voy a creer, es locura ¿Tenés auto ya o es tu primer auto? Tengo el de la familia, digamos O sea, es tu primer cero kilómetro Sí, tengo 29 años, así que sí, mi primer auto ¿Cuándo vas a venir a buscarlo? Cuando tú me digas Tenemos que ir a Buenos Aires a hacer los papeles, firmás todo y ya lo podés retirar, te lo podés llevar No sé si lo vas a poner a la venta o qué Pero bueno, importante también, mucha gente pregunta, dice, che, ¿cómo es esto de los sorteos? ¿A vos por qué se te ocurrió participar? ¿Visualizaste en algún momento que te ibas a ganar un auto o no? Mira, yo te sigo hace mucho, la verdad te sigo hace bastante y siempre participo de un número o lo que puedas, pero siempre participo, aprovecho las triple chances, cuádruple chances, lo que sea Y no sé, como que el otro día dije, tira un número y creo que fue, creo que fue participé dos veces esta vez, pero me pintó tirar ese número, creo que era cuádruple chances y dije, hay que aprovechar Hay que aprovechar Y salió, imagínate, o sea, un auto por, creo que eran mil pesos, un auto por mil pesos, es una locura Y bueno, el departamento pagó 3.50 la guía y se ganó el auto, sí, sí, bueno, la guía la has leído, te ha gustado, te ha parecido interesante Porque me contaste que estabas emprendiendo La leo porque justamente ya empezamos a emprender, creo que hoy día, si tenés la posibilidad lo tenés que hacer Leí bastante, por ahí no soy tan de guiarme 100%, pero hay siempre tips que sirven Bueno, me alegro mucho porque me contaste que estabas emprendiendo, pero que es lo que estabas, porque me pusiste, me viene muy bien porque estoy emprendiendo ¿Qué estás emprendiendo que no te pregunté? Tengo dos emprendimientos, uno es familiar, vendemos piedra y arena Ah, mirá Y lo bueno sería incorporar más cosas, obvio, hierro, ladrillos, tira, eso Como el corralón Exacto Como nosotros que tenemos corralón Vendemos alimentos para mascotas Buenísimo, acá la pupi necesita Che, bueno Gastón, me alegro muchísimo por vos, espero que estés muy feliz, que lo creas y que, bueno, que lo hayas visualizado en algún punto Y, bueno, voy a llamar al chico en la moto, te espero la semana que viene, la otra llamate y te va a mandar el correo para pedirte los datos, todo en Buenos Aires, venir, firmar Se patenta y te lo llevas, no tenés que pagar absolutamente nada, totalmente gratis, todo Es una locura amigo, no puedo creer todavía Bueno, créelo, créelo, créelo porque es real, es para ustedes y, bueno, y también te digo, aprovecha muchísimo la guía Acá la viene la guía nueva, que voy a agregar unas cosas de Instagram, que estamos ahí estudiando un poco el algoritmo Y nada, esto de emprender, la verdad que sí, ha sido una cosa, después de la pandemia, buenísima, increíble Y todo lo que le pueda sumar redes, tanto el corralón, tanto los alimentos, todo, es muy interesante, en serio Claro, las redes hoy son claves Son claves Y más como las mueves vos, o sea, vos no desaprovechás un lugarcito, todo, o sea, eso está bueno porque, o sea, te abre la cabeza O vos decís, o sea, capaz que esto es una pavada hacerlo, y no, vos vas y lo haces, decís, va, este tipo lo hace Entonces, algo funcío sí funciona, ¿entendés? Y si no funciona tanto, funcionará la próxima Va a funcionar, hay que darle, repetir todo hasta que funcione Y, bueno, la idea está buena, así que no cambiar la idea, sin abandonar y meterle Bueno, Bastón, te mando un beso muy grande y felicitaciones, crack Listo, muchísimas gracias Disfrutalo mucho en familia, con salud, con amigos Y, bueno, se fue para Corrientes, se fue para Corrientes el teatro, ¿no? Chau, amigo Gracias, Loco Gastón, ahora voy a llamar al de la moto Rox, puedes cortar el video Amigos, gente de YouTube, gente que no me conoce Soy Nico Lorenzón, soy de Paraná Entre Ríos Soy empresario, emprendedor, influencer Y, bueno, esto es algo más que hice con la guía Emprender Mucha gente sabe que escribí varias guías Una es la más conocida, que es la de poder emprender en redes sociales La escribí en 2018 Y le fuimos sumando premios por compras Así que, bueno, cada vez que compras la guía participas de algo En este caso, fue un cero kilómetro y se lo ganó Gastón Gómez Que se va para Corrientes ¿Vamos a llamar de la moto? A ver qué dice Estoy llamando a Álvaro, el ganador de la moto KTM Duke Hola, Susana ¿Qué haces, Nico? ¿Qué haces, crack? ¿Cómo está esa cara de felicidad de haberse ganado una moto KTM Duke 200 0KM? No, no me puedo creer todavía, no Escucha, antes que te ponga nervioso, te estoy filmando acá para gente que por ahí no nos conoce Contale quién soy, eres Álvaro Se ganó la moto hoy en el sorteo mío Ahí te muestra Roxy, ahí mírala Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Sí, Álvaro, nos interesa saber dos cosas Una, ¿para dónde se va la moto? Porque la característica creo que es de Córdoba, ¿no? Sí, soy de un pueblo de Córdoba, Vicuña Maquena Vicuña Maquena ¿Cómo te enteraste que ganaste la moto? Más allá del mail ¿Te dijo alguien? No, 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 yo porque justo me fui a comprar, al momento del vivo me fui a comprar Y bueno, cuando llegué vi el mail y el mail del vivo ya había terminado Y me puse a ver el video porque no creía Para mí es mentira Les pasa todo, no creen, no creen, no creen Che, y bueno, después te pusiste muy contento me imagino Y la pregunta clave que te voy a hacer es algo ¿Le diste la guía? ¿Te gusta o no te gusta? ¿La has comprado muchas veces? ¿Es la primera vez que compras? Es la primera vez, sí Y bueno, cuando compré el coupon no sabía que venía la guía allá a descargar Ah, la pudiste ver La descargaste ahí, la pudiste ver Bueno, esa guía como... Y ahí vi No sé a qué te dedicas pero te sirve para cualquier cosa que quieras emprender Eh, bueno ¿Y en dónde trabajás? En donde te hacía un servicio Así que vas a caer en la moto nueva todos los días ahora en la mañana ¿La vas a vender o la vas a usar? Sí, no sé todavía, no sé qué hacer Bueno, bueno, bueno Porque ya tengo otra moto más chiquita para ir Sí, te vi una foto, tenés un 110 Sí, sí, la vi, la vi Che, bueno amigo, creelo porque es real Ahora vamos a organizar, yo te mandé, bueno, como te dije hoy por WhatsApp y por mail Ahora coordinamos el tema de los documentos porque en la agencia no me la dan si no está patentada Se patenta tu nombre y la buscas, o sea, cero drama O no, la buscas no, te la vamos a enviar Bueno, a la dirección que yo le pasé a... A la dirección que pasa hasta el mail Che, bueno Alvarito, te mando un beso muy grande y bueno, nada Que disfrutá, la es tuya Bueno, Nico, muchísimas gracias y gracias por todo Dale, crack, chau Nos vemos, gracias De nada, amigo, disfrute, se lo merece Bueno amigos, ahí vieron que llamé A Álvaro, el chico de la moto Mucha gente va a preguntar Che, cómo es esto de la guía Cómo es esto de... Qué es esto, porque hay gente que ni me conoce Nunca supo contenido de YouTube Acá está el video en vivo Del sorteo que hicimos con Escribano hoy Y la guía es una guía que escribí Para poder emprender en la que participan siempre de premios Van a seguir un viaje al Caribe Así que los interesados en comprar la guía y participar del viaje al Caribe Que va a ser solamente por 10 días Y después vamos a sortear un departamento Un auto o un... Perdón, un viaje Un auto o un terreno Va a ser el próximo premio los primeros días de abril Mientras tanto pueden participar todos en la página mía Que es www.nicolorelson.com.ar Tienen todos los medios de pago Descargan la guía Tienen miles de consejos de cómo aplicar lo que les enseño la guía Y bueno, una de esas Te llamo y te digo Che, te ganaste un auto, te ganaste el viaje, te ganaste esto Aparte de miles de premios extra, siempre Tenemos iPhones, tenemos MacBook, tenemos Compus Tenemos de todo extra Cada vez que hacemos un sorteo en el medio Metemos extra muchas cosas Y bueno, nada Es para ustedes, es para todo, para la comunidad Si no me conoces Bienvenido a la familia Te mando un beso muy grande Y ojalá pueda crecer también en YouTube Que es una de las metas para este año Hacer un poquito de contenido para YouTube No nos termine de contar quién soy Pero yo les voy a hacer algún video largo Un poquito más largo De qué soy, a qué me dedico y demás Esto de las redes es un hobby Tengo una constructora con mi socio Pablo Hace más de 13 años Totalmente nuestra De nosotros dos Ninguna heredada Ni familia Ni nada Y gracias a Dios Nos va muy bien En la Argentina Y gracias a Dios También podemos invertir acá y afuera Así que bueno Familia Les mando un beso grande Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!